Música Dijo que este amor fuera creciendo Se hizo inmenso Tan correcto En donde a mi mente presente mis planes te metes Tan sorimente Que en mi vida aparecen Y dejé yo mi vida y aparté mi camino Por estar junto a ti Y dejé mi ilusión y dejé mi gran sueño Por estar aquí Y hoy me pagas de la manera que nunca esperaba Tengo tanto cierre con quien me amara No me engañes así Y hoy te casas por siempre ya que tu no amas Y el que desprecia Y te va a entregar Y no te hace feliz No te hace feliz No te hace feliz Y yo te hace feliz Y yo te hace feliz Y dejé yo mi vida y aparté mi camino Por estar junto a ti Por estar junto a ti Y dejé mi ilusión Y dejé mi gran sueño Por estar aquí Y hoy me pagas de la manera que nunca esperaba Contando siempre con quien me amara Contando siempre con quien me amara No me engañes así Contando siempre con quien me amara 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 contando siempre con que me amaras, no me engañes así. Y hoy te casas por ese hombre a que tú lo amas, que me despuesa y que me maltrata, y no te hace feliz, no te hace feliz. Master, se hizo inmenso este amor, pero no me engañes así.